Los inmigrantes Los inmigrantes sienten crecer el miedo Los inmigrantes suman con los diez dedos Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso Un papagayo de oro subido al hombro de un angelito Cuando llegan los inmigrantes se habla en voz baja Y en el barrio los comerciantes cuidan la caja Los papeles del inmigrante están ajados Llevan la foto del dedo gordo por los dos lados Cuando llegan los inmigrantes se ha ido el día Y en la noche guían sus pasos las tres marías El hijo del inmigrante tiene ojos negros El hijo del inmigrante lleva a escondido Un terrón de la tierra donde ha nacido Los inmigrantes temen los uniformes Los inmigrantes duermen codo con codo Los inmigrantes fuman tabaco negro Los inmigrantes usan pañuelo al cuello Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso Un papagayo de oro subido al hombro de un angelito Cuando llegan los inmigrantes se habla en voz baja Y en el barrio los comerciantes cuidan la caja Lo que quieren los inmigrantes es muy poquito Una ventana con una jaula y un pajarito Cuando llegan los inmigrantes se ha ido el día Y en la noche guían sus pasos las tres marías El hijo del inmigrante tiene ojos negros El hijo del inmigrante lleva a escondido Un terrón de la tierra donde ha nacido Donde ha nacido Un terrón de la tierra donde ha nacido Un terrón de la tierra donde ha nacido